¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el video de cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo nuevas noticias, nuevas novedades, solo sobre lo que llegará en la siguiente actualización de Free Fire, chicos. Y las próximas cosas que llegarán en los próximos días, chicos. Así que, primero que nada, quiero que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, chicos, por si aún no lo han hecho. Pero, me trabé. Y bueno, ahora mismo, chicos, les voy a anunciar todas las cosas que yo tengo para ustedes el día de hoy. Vienen cosas súper épicas, chicos. Cosas súper, súper épicas. Una de las noticias más importantes, chicos, déjenme recortar la imagen para que ustedes la puedan ver mejor. Y esta es una de las noticias más épicas que ha llegado a Free Fire. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pues es la próxima arma evolutiva, chicos. Sí, es una MP40 evolutiva, pero tendrás que gastar bastantes, 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 bastantes diamantes, chicos, para poder evolucionar esta arma que la verdad está bastante épica. Dicen, dicen, chicos, no me hagan caso. Están rumoreando que tiene doble de velocidad de disparo más doble de daño, chicos. O sea, es una bestialidad lo que tiene esta arma. Doble de daño más doble de velocidad de disparo. Eso es lo que se está rumoreando, chicos. Ya saben que pueden cambiar los atributos cuando llegue a nuestra región. Aún no lo sabemos muy bien, chicos, pero es una de las más noticias épicas. Y, bueno, ¿saben por qué les digo que sí creo que traigo estos aditamentos? Porque, como lo hicieron con el AK evolutiva, más doble de velocidad de disparo, más uno de daño o doble de daño, no recuerdo. El AK está súper chetadísima, chicos. Y, más o menos, se gastaron 14 mil o 12 mil diamantes para evolucionarla por completo. Y, más o menos, estarían gastando esta misma cantidad de diamantes para evolucionarla, chicos. Así que, bueno, ya, aparte de que es difícil sacarla, chicos, evolucionarla será más difícil todavía. Tendremos que gastar bastantes diamantes. Pero, bueno, pero, bueno, esto ya está a su criterio de cada quien, chicos. De cada quien que, pues, ahora sí que la evolucione o no. ¿Vale? Y, pues, estamos platicando el día de ayer, chicos, del nuevo personaje, digo, del nuevo, de la nueva mascota. Y esta mascota es el, el nuevo pet, nuevo mascota, eh, babuino o brabuino, le dicen en Brasil. Acá le conocen como el macaco, es uno de los changos, yo les digo changos, brother. Es uno de los monos más agresivos que hay en, en, en su rama de, de estos cracks. Entonces, son muy, muy agresivos. Incluso se pueden pelear con leones y todo ese rollo con llenas, no sé. Es muy agresivo. Y, bueno, ¿qué tiene? La habilidad de este, de este animalito, de esta nueva mascota, es que puedes arrojar granadas, paredes, glue, granadas, cegadoras, más lejos de lo normal. Entonces, es una buena habilidad, si ustedes lo pueden ver por ese lado, pero, no lo sé, esperemos a ver cuando salga el servidor avanzado y que podamos acceder, chicos, para que, eh, pues, probamos esta nueva mascota. A mí, la verdad, me gusta, me gusta el idea, pero, bueno, ya saben que hasta que salga, la probamos bien y sabremos cómo, cómo en verdad es esa habilidad, chicos. Y, bueno, eh, ahorita les enseño esta parte de aquí. Esto, ahorita les enseño estos dos videos, chicos, que estábamos viendo. Y, pues, bueno, chicos, recuerden que, que regresa el evento de trap, chicos, regresó el evento de trap y con ello regresan muchas skins de mujeres en las que habíamos gastado diamantes, chicos, para, para poder obtener estas mujeres. Y, bueno, ahora les están regalando en este evento de la Free Fire Continental Series, chicos. Y, pues, bueno, no lo sé, Rick, yo no sé por qué Garen hace gastar bastantes diamantes y luego las regala, no lo sé. Y, bueno, estábamos hablando el día de ayer de la nueva arma Vector, chicos, la nueva arma Vector, que también está súper épica. Aún no sabemos, eh, cómo llegué a Free Fire, ya estuvo en un tiempo, cuando inició Free Fire, estuvo y ya lo quitaron otra vez. Y, bueno, ahora regresa el arma Vector. Es un arma muy poderosa para todos los, los videojuegos. La tiene PubMobile, la tiene Fortnite, chicos, lo tiene un montón de videojuegos. Y, pues, bueno, ahora regresa Free Fire, chicos. Y, bueno, no sé si llegue con skin de arma, chicos, o llegue sin skin de arma, como, como la Thompson, que llegará sin skin, luego le meten skin. No lo sé, Rick. Ya veremos cómo sale, chicos. Y, bueno, eh, esto es lo que les había platicado ya de, de, del, ¿cómo se llama? De la nueva mascota. Distancia de lanzamiento de granada, de hielo, de flash o granada de fumigadora aumenta en 0%. Bueno, esto es de la distancia, chicos, más o menos. Y otra cosa, chicos, que llega, eh, la guadaña o la hoz. Así le nombran en algunos países, le nombran, ¿qué es? Ustedes pueden buscar en Google, ¿qué es una hoz o qué es una guadaña? Es como con la que cortan el pasto y tiene mucho filo y, y es la que trae la muerte, crack. Entonces, eh, llega chido, llega chido a nuestra región. No sé si llegue con, con esta que, que puso aquí, Drix. La verdad, no sé si llegue con esa skin, que no creo. Pero bueno, ya será consideración de cada quien, chicos, la skin que llegue. Y ojo, que tenemos nuevo personaje, chicos. Sí, tendremos un nuevo personaje dentro del servidor avanzado. Y no sabemos cómo lo vamos a poder obtener. Pero bueno, este personaje tiene una habilidad muy chida, brother. Les voy a leer un poco, dice, crea un campo de fuerza bloqueador de daños y aumenta la velocidad de movimiento durante la activación de la habilidad. Los aliados dentro del campo de fuerza también obtienen aumento de velocidad de movimiento, ¿ok? Bueno, esto quiere decir, chicos, que reducirá el daño que, de los oponentes cuando te disparan. Y tú podrás moverte mucho más rápido. Imagínate, tienes este personaje y tienes a Joseph y tienes a Kelly Renacida. Bro, vas a reventar durísimo a la cabeza. O sea, no te van a ver ni el polvo. Vas a aparecer Flash ahí en el, en el juego, crack. O sea, la velocidad de Joseph, chicos, al recibir daño. La velocidad que te aumenta con este crack cuando recibes daño. Y la velocidad de Kelly Renacida al utilizar escopetas, chicos. No lo sé, estará impresionante. Ya veremos cómo pueden, eh, ustedes combinar estas habilidades junto con este personaje, chicos. Que la verdad está muy chetado. Y, bueno, este personaje, al parecer, se llama Crono, chicos. O Cronos o Crono. Tiene edad de 35 años y, bueno, es, eh, crea un campo de fuerza, chicos, que les voy a enseñar enseguida. Para que ustedes lo puedan ver. Pero, ¿qué ha pasado? Acá está, miren. Este es el campo de fuerza, según, no, no sabemos, no estamos realmente seguros todavía si es el campo de fuerza que, en verdad, hace este crack. Pero, la verdad, estaría muy chetado, chicos, que tú te pudieras, que te pudieras cubrir como un campo de fuerza a reducir el daño. Obviamente van a pasar balas, pero no van a pasar tantas. No sabemos cuánto resista este campo, chicos, al AW, al M82B. No lo sabemos, chicos, pero estará impresionante todo esto, chicos. Así que muy atentos a lo que se viene. Vienen cosas súper épicas. Y, ojo, chicos, que, aparte, no sabemos cuál de estas dos armas puede ser arma evolutiva, chicos. No sabemos. Puede llegar esta MP40 y puede llegar la otra MP40 que está allá, chicos, que es una arma evolutiva. O puede llegar esta azul. La azul, es como azul jade o azul rey, no sé cómo decirle. Y, bueno, vean esto. Vean estos corazones y estos as. Es como, como los, ¿cómo se llama? La MP40 de Asis o algo así. O qué era, quisiera la encubadora, ¿no? Que de cartas o algo así. Y, bueno, pueden llegar cualquiera de estos dos. O llegan las dos, no lo sabemos, chicos. La verdad, estaría muy épico que esta llegara en un evento más fácil que la otra. Porque la otra, pues, estará muy difícil ganársela, chicos. Esta estaría muy épica que llegara en un evento más fácil. O sea, que sí costará unos mil, dos mil diamantes. Pero esta parte que te va a costar mucho ganártela, aquella. Para evolucionarla te costará diez mil, doce mil, catorce mil diamantes, chicos. O sea, que quedaremos en la ruina, crack. Los que tengan esta arma estarán chetadísimos, chicos. Pero, bueno, ya veremos qué pasa con eso, chicos. Espero, espero, espero la verdad que salga barato. Y, bueno, ya llegó casi el evento de Black Friday, chicos. Llega el día de mañana y llega de esta manera. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer, chicos? Ustedes entran al juego y les dan tres, estos tres vouchers. Pero, obviamente, están al revés. O sea, ustedes no van a saber qué descuento traen. Ustedes van a voltear cualquiera de estas dos, chicos. Y les va a dar un descuento. Les voy a dar al 21, 66 o 94%. ¿Y qué con esto? ¿Qué con esto? Pues que cuando tú tengas el 94% de descuento, te va a salir el pase elite en 50 diamantes, chicos. Te va a salir en 50 diamantes. Y recuerden las skins principales que vienen en este Black Friday, chicos. Que viene siendo este azul. Que la verdad salió, me parece, que en el Mundial de Free Fire 2019 o 2018. No recuerdo, pero es una de las skins muy épicas que están. Y también Dr. Plaga, chicos. Que Dr. Plaga, pues, va a salir también en este evento. Y la verdad va a ser fácil obtenerlo, chicos. Pero bueno, ya dependerá de los diamantes. Recuerden que este crack nos daban nosotros unos toquencitos cuando jugábamos el modo de zombies. Y nos daban unos toquencitos para poder cambiarlo, chicos. Yo no lo pude cambiar en ese entonces. Y pues, bueno, vamos a tener la oportunidad de tenerlo otra vez nuevamente. Y bueno, regresa el evento de trap, chicos. Sí, regresa el evento de trap, muchachos. Y bueno, esto según era exclusivo, pero siempre no. ¿Qué dijo Garena? Que siempre no, chicos. Y bueno, ¿qué? Esta es la nueva animación, chicos. Esta es la nueva animación al hacer bulla. ¡Ojo! No sabemos si lo metan al juego. Porque recuerden que los jugadores de la Free Fire League estaban jugando, chicos, Free Fire Max. Digo, la Free Fire Continental Series, chicos. Estaban jugando Free Fire Max. Entonces, no sabemos si es la animación que van a meter en el juego en la próxima actualización. O, bueno, está dentro del servidor de Free Fire Max, chicos. No lo sabemos. La verdad no lo sabemos. No estoy realmente seguro. Y bueno, chicos, igual de aquí a aquí nos dicen que pueden llegar estas cosas. Vean, ahí está la MP40, chicos. El Santa Militar vuelve como mágico. Vienen un montón de cosas súper, súper épicas, chicos. Y ahora mismo también les quiero enseñar estos videos, chicos, para que les traigan un poco de nostalgia. Como este, como este, como este. Quiero enseñarles este. Dice, ¿qué harías tú si sucede esto en Navidad? ¡Ojo! A la bestia. No sé por qué se ve así. ¿Qué harías si sucede esto en Navidad? Imagínate. Free Fire con nieve, chicos. Yo les dije que iba a regresar la nieve a Free Fire y ustedes no me creían, crack. Esperemos que salga el nuevo servidor avanzado y regresará la nieve a Bermuda, chicos. Y esperemos que salga en Purgatorio, la verdad, porque es un lugar que nosotros queremos bastante. Mira, sería el colmo si sale esto, chicos. Dicen, dicen aquí muchos. Vean, ¿dónde está? Sería el colmo si sale esto. Vamos a ver este videíto, chicos. Les digo que es un Lucky Royale especial de pases élite antiguo, chicos. Y que cuesta más y nada menos que dos mil diamantes, chicos. Vamos a ver qué le sale a este crack aquí. Vamos a ver qué le salió con dos mil diamantes. Ahí tiene que dibujar algo, poner su nombre, no lo sé, lo que tú quieras. Poner un nepe si quieres o algo así. Y bueno, y vean lo que va a salir después, chicos. Vean lo que va a salir. Vean lo que va a salir, que la verdad está bastante épico. Si te sale el Sakura, impresionante. Ya vas a decir, no, yo era veterano desde la beta y así, así. Pero no, crack, vean. Vean, ahí le salió el Sakura, papá. Le salió el Sakura, impresionante. ¿Quién no quisiera tener un Sakura ya en su cuenta, chicos? Y pues, bueno, esto es toda la información que les tengo para el día de hoy, chicos. Recuerden dejar su hermoso like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba video les llegue notificación. Vale, chicos, un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Gracias.